Después de la noche Me partiste de mi lado sin dar una explicación Me partiste el corazón porque te fuiste Y ahora aquí vienes implorando mi perdón Pidiendo de favor que te acepte Porque te fuiste de mí Luchaste todo a perder porque yo no tuve que sufrir Por tu culpa mujer Y ahora aquí vienes Que te acepte una vez más Pues no creo no Porque te fuiste Te fuiste de mi lado Sin dar una explicación Me partiste el corazón porque te fuiste Y ahora aquí vienes implorando mi perdón Pidiendo de favor que te acepte Porque te fuiste de mí Luchaste todo a perder porque yo no tuve que sufrir Por tu culpa mujer Y ahora aquí vienes implorando mi perdón Y ahora aquí vienes implorando mi perdón Y ahora aquí vienes implorando mi perdón Porque te fuiste Porque te fuiste Y tú te fuiste de mí Y no sabes qué hacer Hoy quieres regresar Y no vas a suceder Y tú te fuiste de mí Y no sabes qué hacer Hoy quieres regresar Y no vas a suceder Te fuiste Te fuiste Gracias.